de volada. Ahora sí, Ulises, platícanos. Bueno, les vamos a platicar, es uno de los programas más exitosos que tiene el gobierno de México y Estados Unidos y Canadá. Es la reintroducción del cóndor de California, por eso los platicamos aquí en Zona Verde. Son dos nuevos cóndores de California que nacieron en febrero y marzo pasados en el zoológico de Chapultepec. Es el único zoológico en todo México y el único zoológico fuera de Estados Unidos que mantiene parejas reproductivas de esta especie y que estamos contribuyendo directamente en que todos los pollos nacidos aquí en el zoológico de Chapultepec se reintroducen eventualmente en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California. En México se extinguieron en 1937 los únicos animales que había estaban en la Unión Americana en la década de los ochentas. Llegó a haber 22 cóndores de California en todo el mundo, todos ellos en Estados Unidos. En el 2002 inició la reintroducción en la sierra de San Pedro Mártir y en el 2007 comenzó el apareamiento de parejas en Chapultepec. Estas son las nuevas crías de cóndor que pronto continuarán su viaje a Baja California. Aquí tenemos la posibilidad de estar monitoreando el nido a la cría y esas son las labores del día a día de los biólogos, médicos, veterinarios, cuidadores de animales. Estar monitoreando obviamente a los papás que se estén alimentando, que su actitud sea la adecuada. Los padres alimentan a los polluelos, rejurgitándoles la comida. Pero pasado el tiempo los adultos les enseñarán a comer por sí solos. Son muy participativos de la crianza de sus crías, es bien interesante su biología y se turnan para incubar el huevo primeramente. Entonces cuando uno deja de incubarlo y va a comer o algo, el otro tiene que entrar al quite y seguir incubando al huevo y mantenerlo en una temperatura adecuada durante 58 días más o menos. Los cóndores pueden llegar a vivir hasta 70 años. Así se ve el vuelo en su hábitat, en la sierra de San Pedro Mártir, donde hoy hay 47 cóndores de California y pronto se sumarán dos más. Pues este es un gran trabajo de verdad de todos los biólogos, los veterinarios, todos los que están ahí trabajando. Y de Juan, Juan García es un señor que trabaja en la sierra de San Pedro Mártir. Tiene más de 20 años y así como ermitaño, son sus hijos, los 47 cóndores que han nacido allá, de verdad son sus hijos. Vive en diciembre más o menos, están las temperaturas a 15, 20, 25, 30 grados bajo cero en la sierra de San Pedro Mártir. Y ahí está. Y gracias a él y a su esposa, Katy, son los que han trabajado durante todo el tiempo y obviamente a los zoológicos. Pero es uno de los programas más exitosos que hay en nuestro país para la reintroducción y salvamento de una especie que en México ya se vea.